Sembrando Bolivia Este puente es muy beneficioso para toda la humanidad que pasa por aquí, en especial para los alumnos que pasan al colegio, que era imposible de pasar a pie, ahora es un beneficio muy grande para nosotros. Con el objetivo de brindar una adecuada infraestructura vial permitiendo el acceso a centros de salud, núcleos educativos y centros de abasto, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Integral, FONADIN, entregó dos puentes vehiculares en el municipio de Chimoré. Gracias a las políticas de nuestro presidente Evo, y también a los recursos que va gestionando, principalmente en este caso de la Unión Europea, pues bueno, ya son varios años que venimos trabajando, y solamente en Chimoré, honorable alcalde, concejales, tenemos más de 80 proyectos en estos años, nuestra gente necesita nuestro apoyo, necesita el apoyo del Estado, del Gobierno Municipal, y es ahí donde nos sumamos nosotros también como servidores públicos. Y debo resaltar y reconocer el esfuerzo que pone el pueblo, yo siento que han aportado, hay un aporte del bolsillo directo de la comunidad, de la OTB, y eso se aporta al Gobierno Municipal, y con eso se concretan los financiamientos. También el municipio pone la plata, el municipio, el beneficiario, FONADIN, todos unidos garantizamos el tiempo de financiamiento, y es lo que estamos viendo. La construcción de ambos puentes demandó una inversión total de 650.750 bolivianos. La implementación de los mismos beneficiará a 132 familias, cuadruando en el acceso a servicios de consumo colectivo en el área de influencia del proyecto. Con recursos de Unión Europea, que estoy seguro, sin ninguna condición, ni económica, ni política, ni social, vienen así de manera directa para el beneficio de nuestros pueblos. Por eso, hermanas y hermanos, compañeros de la población de Chimorén, debemos agradecer y aplaudir este tipo de políticas que viene desde nuestro Gobierno Nacional para el desarrollo de nuestros pueblos. Estado Plurinacional de Bolivia Gestión Presidente Evo Morales Aima